Eres una mágica, eres una mágica. Venga. Venga, pásale, pásale. Ok. Obviamente, mi querido Pacote, venga mi amor, para acá. Pacote, algo que nos ha dado, siempre ha sido muchísima, muchísima apertura. Y una de las partes que más amamos de Pacote definitivamente son sus pies. Ese es tu pie. No, el piecito, venga. El piecito. El piecito. Eso cuesta estar en tele, eso cuesta estar en tele, venga. Qué perro. ¿Sí se puede, mamito? Venga, venga, no produzca, no produzca. Tenemos al productor que nos está diciendo. Ay, tiene nada más que cosa tan bonita. ¡No, qué es eso, Paco! Venga, venga. ¡China, China, China, China! ¡China, China, China! No, no, chupadita, chupadita. ¡Chupadita, chupadita! ¡Chupadita, chupadita! ¡China, China! Yo la voy a vestar. ¡Venga, Adrián! ¡No, no, Adrián, no! ¡Venga, Adrián, despídete como los grandes! Demuéstrale, Adrián, cómo se hace, Sergio Marcelo presenta. ¡Bravo! Muchísimas gracias, querido Adrián. Te quiero mucho. Yo también. ¡Bravo! Es uno de los últimos... Es el último escuelita del sexo. Espero que cojan mucho, de verdad. Sí, cojan, cojan. Silvia nos lo enseñó. Protéjanse y sepa satisfacer a su pareja como todos estos tres años nos lo enseñó la sexóloga de casa, Silvia de Ochoa. Vamos a una pausa. ¡Bravo! Honor a quien la no merece. ¡Bravo, Silvia! Vamos a una pausa y regresamos ya.